hola qué tal bienvenidos de nuevo a comics overture en esta ocasión les traigo la reseña de un videojuego que la verdad me llamaba mucho la atención traerles al canal puesto que es una obra que no es un videojuego muy popular por así decirlo es una obra que considero que al ser una narrativa algo diferente a los videojuegos tradicionales pues sentía que podría ser una buena opción para traer como reseña al canal ya que estamos hablando de mutación o mutaciones que es un videojuego que es una aventura gráfica que vendría a ser como una especie de película interactiva como ya son algunos que otros juegos reconocidos de esta de este mismo género como no sé como los del estudio de telltale games telltale games de por ejemplo tienen un juego del cómic de fables se llama wolf among us también alguno que otro juego de the walking dead y pues una especie muy similar de ese tipo de juegos y por eso les digo que creo que este videojuego nos trae una propuesta que pues al ser una historia que nos están contando muy similar a una película muy similar a la narrativa de un videojuego de un cómic perdón pues creo que es una buena opción para reseñar y bueno de qué trata mutación este videojuego nos cuenta la historia de una pequeña isla llamada mutación en la cual cayeron muchos años antes unos una serie de meteoritos los cuales destruyeron toda la zona y provocaron como una serie de mutaciones en la isla las personas que sobrevivieron decidieron quedarse a vivir en la pequeña isla y pues con el tiempo estas personas fueron obteniendo mutaciones tanto en la piel en pues en su cuerpo en general no y pues la historia inicia con una chica llamada cae que va a la isla a visitar a su abuelo que está a punto de fallecer ya que éste sufre una grave enfermedad y la aventura comienza y con esta chica que va a la isla como en plan de vacaciones y la historia es una historia bastante bastante bonita que nos trata de ilustrar cómo funcionan las relaciones a través de todos estos personajes es una historia que la verdad invita mucho a la reflexión sobre las reflexiones humanas los problemas de la vida cotidiana nos habla acerca de la espiritualidad y una especie de contraste que existe entre todo lo que no existe y lo que está lo que sí está probado por la ciencia es como una especie de juego de contrastes entre lo que está definido por la ciencia que ya que a lo largo de la trama hay una especie de árbol gigante en la isla del cual se llama el árbol papu y este árbol de cierta forma representa como todo el espíritu de la isla ya que a partir de las mutaciones de los meteoritos comenzó a crecer una flora diferente a lo largo de toda la isla y es uno de los grandes problemas de y es el conflicto principal de esta historia ya que el árbol está muriendo y la chica protagonista tiene que buscar una manera de devolverle la vida al lugar el juego tiene muchos apartados interesantes desde la exploración donde ella estará explorando a lo largo de la isla hablando de él con los personajes y conociendo más a fondo de las historias de cada uno de estos personajes y una cosa que me gusta mucho las aventuras gráficas bueno en especial esta que nosotros podemos estar conociendo a cada uno de los personajes hay algunos que nos podría interesar mucho más historia y hay otros que no y puedes seguir esas historias fuera de la trama principal y tú decides cuál es cuál es ver y cuáles no y es algo que a mí me pasó pues la historia principal la verdad es que me gustó muchísimo pero hay otras historias de otros personajes que la verdad me enamoraron muchísimo y gracias a cada una de las conversaciones de sus personajes también las situaciones que influyen a la historia de estos personajes me llevaban a querer seguir sabiendo sobre la historia oculta detrás de todas las situaciones que hay y todos los problemas que han sufrido estos personajes gracias a los acontecimientos del pasado otra cosa que se me hizo muy interesante es que cada cada personaje tiene como una esencia esa esencia que refleja pues como una persona normal o sea tienen su propia forma de hablar tienen sus propios sonidos incluso cuando hablan y aparecen los globos de texto por cada una de las letras cada personaje tiene como su característico sonido que lo refleja y que de cierta manera es como muy relajante escuchar como la voz de cada uno de los personajes porque muchos tienen ciertas tonalidades como muy relajantes además de que son muy diversas otro de los apartados increíbles que tiene este juego es el apartado sonoro tanto el diseño sonoro los paisajes sonoros la musicalización y también los diálogos de los personajes hay una serie de jardines a lo largo de toda la isla en los que son como una especie de modalidad de juego en la cual a lo largo de la historia en nuestro personaje principal tendrá que plantar una serie de semillas para lograr como un estado de ánimo en este tipo de jardín en específico y es ahí donde el juego se vuelve un poquito más interactivo porque el juego nos deja plantar semillas de diferentes tipos y arreglar nuestros jardines como un aspecto decorativo y con estos jardines se pueden llegar a crear como composiciones que reflejen como un estado de ánimo y pues a lo largo de la historia estos estados de ánimo sirven para como ayudar a el estado de ánimo de los personajes o materiales que necesiten alguno que otro personaje aunque esta característica luego luego se va volviendo un poco monótona porque es exactamente lo mismo que se tiene que hacer varias veces en diversos jardines pero creo que la experiencia de plantar cada una de las semillas diferentes y sentir la experiencia y escuchar los sonidos que se van componiendo conforme plantas semillas es una sensación bastante relajante y ahí entra lo que les mencionaba de la musicalización esta es una obra realmente relajante y toda la música que tiene toda la música que está compuesta para esta obra la verdad es que que guau es muy muy relajante y es uno de los son tracks que me ha gustado mucho y es como la descubrí el descubrimiento de que hice este año porque la verdad yo escucho mucho mucho son tracks de videojuegos y de películas y demás pero esta es la verdad es que si me gustó y creo que son como cinco horas de música que está compuesta por el videojuego y la verdad es que todas las canciones me parece que están bastante geniales tiene como su propia propuesta muy muy ad hoc a lo que vendría siendo el videojuego tanto por los dibujos los tonos de color así demás siento que irradia mucho esa sensación de cómo de cómo es este videojuego esta historia bueno finalmente les recomiendo este videojuego a personas que pues si están muy acostumbrados a jugar videojuegos a lo mejor y les guste les digo es un juego que probablemente sea muy difícil de jugar para muchas personas ya que es muy tardado es como una serie interactiva y dura aproximadamente entre 6 a 8 horas y lo juegas muy rápido y si te puedes perder a la mejor tardas hasta 10 horas y pues es una experiencia que vale totalmente la pena tanto por por el sonido por todas las animaciones de los personajes las historias que hay detrás de cada de cada escenario de cada personaje todas las cosas que viven cada uno de los personajes la verdad es que es una historia bastante humana y que nos invita mucho a pensar acerca de los problemas que nos en nuestro interior durante nuestro día a día y que nos van afectando y que como humanos no nos damos cuenta o sea es un sentimiento que trata de reflejar muy bien este videojuego y que al final llega una conclusión que invita a seguir adelante un mensaje bastante positivo y que guau es bastante bonito este videojuego así que si normalmente han jugado aventuras gráficas pues este es un videojuego que realmente les va a gustar creo que lo pueden encontrar en diversas plataformas creo que lo he visto en playstation 4 y en xbox pero este yo lo jugué en mi computadora es un juego que recibí de manera gratuita en epic games hace ya algunas semanas y igual la verdad es que me parece bastante feo que lo que hayan regalado un juego un juego que es bastante bueno y también he visto que también en esa misma plataforma han regalado juegos que también me han parecido muy buenos y que supongo que llegan ahí de manera gratuita porque mucha gente no le llamó la atención o para sacar algo de ganancia y bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo la verdad es que quería traer reseñas de videojuegos pero no reseñas tan de videojuegos tan populares porque siento que muchos pues no necesitan como una reseña como tal ya que muchos pecan de tener historias no tan desarrolladas y pues dijo muchos dibujos pero realmente ninguno tan enfocado en una historia de esta manera así que pues espero que les haya gustado mucho este vídeo los invito a que jueguen mutación y nos vamos hasta la próxima